¿Qué te parece el día de la Antioqueñida? Me parece una idea estupenda porque resalta los valores de nuestro pueblo. La Antioqueñida La Antioqueñida La Antioqueñida olvidar, ojo con las leyendas, las trovas la copla, la cuentería, la tenemos que llevar también a las aulas y hacer que perduren por siempre ¿Cómo se siente usted el día de la Antioqueñea? Este día es un espacio muy agradable ya que los estudiantes escogen este espacio para recordar sus ancestros su cultura recordar su parte gastronómica y se encuentran libremente aquí compartiendo con todos sus compañeros Me parece algo lindo porque estamos compartiendo en familia estamos viviendo una tarde linda, una tarde recreativa estamos viviendo una hermandad entre nosotros los que trabajamos acá en el INE ustedes los alumnos, algo lindo María Camila ¿Cómo te parece hoy el día de la Antioqueñea? Me parece algo pues muy chévere ¿Qué hicieron en tu toldo? Pues estamos decorando ¿Cuál es la región que escogieron? Cocornam ¿Cómo te parece hoy el día de la Antioqueñe? Estás sin la escuela con la ¿Cómo te parece hoy? La Antioqueñe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hicieron para vender? Hicieron varios artículos, hicieron obleas, hicieron arroz con leche, hicieron cocadas. Muchas gracias. No, pues eso me parece muy bien, estamos felices, estamos compartiendo todo. Buenas tardes, estamos aquí con la mamá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le parece hoy el día de la antioqueñidad? Muy feliz, estoy apoyando la sección de la 715, con los niños, acompañándolos en todo lo que a ellos les gusta. ¿Y qué trajeron para vender? Sándwiches, obleas y solteritas. ¿Y qué regiones cogieron? La de Venecia. 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 ¿Qué trajeron para vender? Trajeron comidas típicas, chorizo, incluso hasta postres, trajeron una torta muy decorada con la sección, con el nombre de la sección. ¿Qué te parece el día de la antioqueñidad? Bien, todo está bien organizado y bacano. Bien, todo está bien organizado y bacano.